Es así como un 23 de febrero del 2004 inicia el programa que muchos dicen revolucionó las mañanas guatemaltecas. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludar. Es un placer estar con ustedes nuevamente esta mañana. Ustedes que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Viva la mañana fue la apuesta mañanera de Guatevisión, canal por cable que empezaba a ser reconocido por la población guatemalteca por sus distinguidos y profesionales noticieros. Y esta es la primera histórica primera emisión de su noticiero Guatevisión con las noticias que usted leerá por la mañana. Hoy es jueves 20 de marzo de 2003. Viva la mañana fue un programa que tuvo un enorme éxito desde el principio al público en que está dirigido y por el horario que tiene. Yo creo que bueno, en 10 años se han hecho tantas cosas buenas, tantas acciones, tantas personas que han llegado, que han pasado y que todos lo han hecho por cariño. La inhumadora propuesta fue idea de Ricardo García Santander, periodista y comunicador argentino con una carrera prometedora y de reconocimiento internacional. A pesar que le llegaban oportunidades de laburar en grandes cadenas extranjeras, decidió permanecer en Guatemala y apostarle a un canal poco conocido, pero con un gran potencial. De su experiencia y original producción nace Viva la Mañana, conducido en aquel entonces por García Santander, María René Varillas, Julia Portillo, Anitza Cócina, Regina Tello y Mauricio Aguilar. En el 2004, Ricardo García se refería así del programa. Viva la Mañana precisamente es un programa que intentará presentar todos los acontecimientos que modifican nuestra realidad cotidiana de una manera muy dinámica. Diez años después sigue al frente del programa y reflexiona sobre el tiempo que ha transcurrido. Me ayudó en todos los sentidos de la palabra. Soy hoy una persona absolutamente agradecida con la oportunidad que me dio Viva la Mañana. Fue el espacio que me permitió lograr conexión real, directa con la gente de Guatemala. Fue el espacio que me permitió conocer, descubrir y querer mucho más este país. Quienes lo conocen saben que Ricardo ahora es igual de chapín que argentino y quizá, como él menciona, tiene que ver con la familia que lo ha rodeado en estos diez años, la familia de Viva la Mañana. El programa comenzó con pocos integrantes delante y detrás de cámara. A través de los años, la audiencia guatemalteca se encariñó con los distintos conductores que en algún momento formaron parte de esta familia. Marta Julia Portillo, Álvaro Méndez, Regina Tello, Mauricio Aguilar, Estefanía Uribe, Evelyn Amado, Maciel Carrillo, Michelle Carey, Jessica Rodríguez, Mercedes Morán, Alejandra Guzmán y muchos otros. Cada integrante daba forma a una etapa de Viva la Mañana. A lo largo de sus diez años, el programa ha sido escenario de retos, bienvenidas y despedidas. En el 2006, María René Varilla se despide del programa en búsqueda de una oportunidad en un medio estadounidense, un momento que definiría tanto su futuro como el de otros personajes que se integrarían con su partida. Me acababa de graduar, un gran logro en mi vida y yo la verdad es que había pasado en Viva la Mañana, en el noticiero Guatevisión ya tres, tres años, cuatro años casi en el canal y quería conocer qué había detrás de todo esto. Yo crecí en Estados Unidos, fascinada con la televisión allá, o sea que siempre me anhelo también fue quizás regresar en algún momento a ese país para ver si había alguna oportunidad para mí. Mi sueño era estar en las grandes cadenas, en CNN y dije, bueno, ahora es cuando. Entonces tomé la difícil decisión de tenerme que ir de Guatemala, dejar Viva la Mañana, dejar este proyecto que desde un principio lo tomé como mío realmente y el aprendizaje que tuve, yo creo que no lo puedo ni describir, o sea, el tener el ejemplo de Ricardo, alguien que sabemos tiene una facilidad, una habilidad para esto de la comunicación, o sea, tenerlo a él de ejemplo, yo creo que me preparé lo suficiente como para decir, ahora es cuando voy a tomar ese próximo paso. Y me fui a Estados Unidos siempre anhelando estar en casa y yo confieso que en Estados Unidos yo cuando tuvieron esa plataforma en las redes sociales que ya se podía ver el canal por internet, me metía a verlos y extrañaba realmente, o sea, estaba muy contenta de estar logrando lo que siempre había querido en ese país, pero también extrañaba estar en casa y todo lo que hacíamos aquí en Viva la Mañana. Creo que ha sido una de las personas más respetuosas que yo he conocido, más inteligentes, una persona con una gran capacidad en todos los sentidos de la palabra, fue la persona que me acompañó desde un inicio en el proyecto, ¿verdad? Arrancamos con ella Viva la Mañana, después la vida, nunca olvido el día que ella llegó a mi oficina para decirme que se iba a Estados Unidos a buscar nuevos horizontes, nuevas oportunidades, lo sufrí mucho, ¿verdad? Desde lo profesional, pero sobre todo desde lo personal, me dio mucho gusto y se lo demostré a lo largo de ese tiempo. Incertidumbre rodeaba a Viva la Mañana. ¿Quién sería la persona que se integraría al equipo? Fue meses después de la partida de María René que se dio a conocer que Tutti Furlan sería la compañera de fórmula de Ricardo. Esta carismática mujer formó parte del elenco de Viva la Mañana y es durante ese tiempo que el programa encuentra la mezcla perfecta de integrantes. Estabilidad del show llega después de varios cambios. Ricardo García Santander, Tutti Furlan, Anitza Cócina, Verónica de León Régil, Bayron Morales y Alejandro se convierten en integrantes fijos del programa. Para Verónica, llegar al programa fue un sueño hecho realidad. Ella confiesa que pasaba sus días ideando el plan perfecto para poder ingresar. Llegamos a comer al restaurante del hotel que está aquí a la par del canal y me dice mi mamá, mija, ahí está Ricardo y él iba caminando con Marta Susana. Lo tengo tan presente, fue en la época que estuvo Marta Susana y yo lo estuve velando todo el tiempo. Yo no lo conocía, él no sabía quién era yo, por supuesto, pero lo estuve velando. Nunca más apareció en eso. Mi mamá me dijo, mija, yo escuché que ellos van a desayunar ahí al restaurante de Tikal Futura. ¿Y cuándo nos vamos? Y esa era nuestra mentalidad de ver de qué manera podíamos conocerlos, contactarlos para ver si de alguna manera ellos necesitaban a alguien como yo. Meses después lograría entrar al programa como promotora de una revista. Una vez en el canal fue suficiente para lograr una conexión y semanas después llegaría la llamada que tanto había esperado. Llamé en ese ratito a mi mamá porque obviamente tenía que ir con la directora otra vez a pedirle permiso. Y llamé a mi mamá y le dije, mamá, fíjate que me acaban de llamar de Guatevisión, que me quieren hacer el casting. Pero yo creo, no sé qué voy a hacer porque no creo que me vayan a dar permiso aquí en el colegio. Le dije, porque acabo de faltar. Y no se me olvida su frase y me dijo, mija, renuncia. Eso es lo que siempre has querido, así que renuncia. Fue así como se convirtió en la amiga de todos en Viva la Mañana. Años después se sumaría otro integrante, carismático y talentoso. Alejandro Vidal recuerda su ingreso al programa en el 2008. Fue a través de un correo electrónico que se comunica con Ricardo. Le solicita un espacio en Guatevisión y en ese entonces aclaraba que no quería madrugar. Tiempo después recibió una respuesta y claramente tendría que madrugar. Diez meses después, me contesta Ricardo. O sea, diez meses después cuando ya definitivamente no esperaba yo ninguna reacción de Ricardo. Y no escuché de él absolutamente nada. Y de hecho, para diez meses después ya había pensado en que eso no iba a suceder. Entonces, de hecho, estaba completamente desprevenido. Es decir, no me lo esperaba para nada. Y me llama, no me escribió, me llamó y me dice, ¿cómo estás? Te tengo dos noticias. Te tengo trabajo, esa es la buena, y la mala es que vas a tener que madrugar. Y yo así como, viva la mañana, o sea, ni modo. Sí me cambió la vida por completo, o sea, te cambia la vida por completo. Porque te cambian tus horarios, tus relaciones sociales, tus relaciones personales, tu relación con... Que no se desvela, sos el que madruga, sos el que sale a la calle y la gente, gracias a Dios, tenemos la bendición de que la gente nos aborda siempre con cariño, siempre preguntándonos a qué hora se levantan, quiénes los maquillan. Todo ese tipo de cuestiones que la gente se nos acerca siempre. Y quien está alrededor nuestro tiene que adaptarse a eso y tiene que vivirlo junto a nosotros. Entonces, ese ha sido un reto, ver quién se queda y quién se va. Es decir, en mi vida ha sido así, yo tengo personas contadas con los dedos de una mano que te digo, están conmigo desde el principio y se van a quedar ahí siempre. Porque se adaptaron conmigo y entendieron este rollo, porque no es fácil. O sea, no es fácil ser, después del parrandero y después del que se trasnochaba y demás, porque empecé cantando y eso me obligó siempre a trasnochar. Después de eso, ser el, no muchacho, me tengo que ir temprano, tengo que despertarme temprano, yo no puedo ya hacer cosas que hacía antes. Integrarse al grupo fue todo un reto para Bayron Morales. A pesar que fue bien recibido, admite que tuvo ciertos momentos incómodos con una de las presentadoras. Había una persona con la que había choque, es Verónica. Yo ni siquiera sabía de que yo no le caía bien a Verónica, porque a ella le llegaron rumores de que yo había hablado mal de ella. Y yo ni la conocía. Entonces yo vengo, yo venía esas semanas con aquella alegría de que, ala, qué bueno, me invitaron a conducir hoy a la mañana. Y obviamente, Verónica, lo que sí me quedó claro es que es una excelente actriz, porque yo de todos, absolutamente de todos, recibí mucho cariño y mucha muy buena onda a la hora de estar en el programa. Obviamente yo nunca había dicho nada, entonces yo no sabía o no iba a ser con ella diferente que con los demás. Yo fui con todos, pues como soy yo. Y una noche salimos todos los del equipo, nos fuimos de parranda. Y entre todo eso, viene Verónica y me dice, es que tú me caías mal. Yo, pero fue así como que, ¿por qué? Y entonces ya me contó por qué yo le caía mal. Y entonces le dije, no, yo no dije eso. El lugar donde supuestamente te dijeron que yo había hecho, ni siquiera sé dónde quedan, no conozco. Entonces, de verdad, ella me dijo, no, mira, te creo a ti, me dijo. Te creo, porque de verdad en las semanas que hemos tenido la oportunidad de compartir y convivir, me he dado cuenta que no es así. Y ahora Verónica es de mis mejores amigas, es de verdad una de las personas que yo más amo en el mundo. Son esa dupla perfecta, verdad, que se complementa perfectamente bien con el programa. Creo que los dos son, además de muy buenos amigos, la verdad, porque creo que esa es una de las condiciones. Viva la Mañana tiene sus pros y sus contras. Somos una gran familia, nos queremos mucho y honestamente es difícil para alguien que ingresa tratar de acoplarse a esa familia, verdad, en todos los sentidos, porque compartimos muchas cosas delante de la cámara, pero también detrás de cámara, verdad. Nos hemos transformado en muy buenos amigos. Son dos excelentes profesionales, Alejandro es una persona absolutamente llena de capacidades y cualidades, no solamente es un excelente conductor, es una persona que canta, que actúa y fue como un elemento realmente básico para Viva la Mañana. Y creo que Byron ha crecido muchísimo dentro de nuestro canal, es una persona que arranca en la música, verdad, con conocimiento de los escenarios, pero que Viva la Mañana le ha permitido ser lo que él es, una persona absolutamente alegre, espontánea, que se comunica con la gente desde una manera fácil, verdad. Es un gran ser humano, una gran persona y los dos excelentes amigos. Anécdotas como estas son compartidas por todos los integrantes. Todos confiesan que son un grupo unido, pero como dice Anitza, como en toda familia a veces surgen momentos de tensión. Acá también es una pequeña realidad puesta dentro de un set, que hay gente con diferentes personalidades, diferente manera de ver la vida y diferente a lo mejor visión o valores que uno. Entonces sí, hay ciertas personas que me han costado un poco más que otras, pero siempre nos hemos llevado con muchísimo respeto, cariño y muchísimo amor a lo largo de los años. Hay unas personas que me siento más afín y más cercanas y otras que de igual manera las quiero mucho, pero como en todo, cuesta así algunas personas y otras no. Es parte del oficio. A pesar de los posibles roces, los integrantes de Viva la Mañana se han convertido en un equipo que cada mañana cumple con un propósito, informar y alegrar a los guatemaltecos. Con sonrisas, frases animadoras y positivas, inyectan alegría a los chapines. Es parte de ese objetivo. En ocasiones su entusiasmo es criticado y hasta tachado de falso, pero Bayron Morales asegura que la alegría que irradian es 100% real. Es la gente que piensa que la alegría que nosotros transmitimos es una alegría hipócrita, es totalmente mentira porque es que todos nosotros podemos tener malos días porque sí es cierto. Yo creo que la gente misma lo nota y cuando venimos tristes, venimos de bajón y porque nosotros no estamos actuando, tal vez no tenemos la misma energía de siempre. Pero yo creo que las personas, y eso es otra cosa que la gente debería darse la oportunidad de ver, porque nosotros somos una casa abierta, que la gente puede venir a la grabación, a ver cómo hacemos el programa para que se den cuenta que en los cortes comerciales somos incluso hasta más alegres, nos reímos más, nos matamos de la risa. ¡Suscríbete al canal!